No, 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 no. ¿Quién lo ayudó? Aló, Belica. Menos mal que me contesta. ¿Estás bien? ¿Llegaste a la casa? Sí, aquí, hablando con Chabela. Tú no piensas salir de ahí, ¿verdad? No. ¿Por qué? ¿Necesitas algo? Tranquila. Yo en cuanto pueda paso por allá. Porque es que necesito hablar contigo. Cuídate mucho, ¿sí? Pero, ¿pero qué fue? ¿Por qué no le dijiste? Ella tiene que saberlo. No, ella no piensa salir de la casa, señora Ángela. Además, ella está embarazada y mi mamá está recién operada. No vale la pena tener a las nerviosas ahí sin tener nada resuelto. Bueno, yo mejor la busco. Yo voy para allá. ¡Pase! Bueno, esperanza, ¿qué pasó? ¿Por qué esta otra urgencia? ¿Sabes qué te pasó? ¿Y esa sangre? ¿Y esa sangre? ¿Qué te pasó? Alfredo. ¿Qué? Rafael Mastronardi está vivo. Me atacó. ¿Qué hizo Mastronardi? Me hiciste creer la muerte de Rafael. ¿Y sabías que estaba vivo? No te importó nada, mamá. ¿Ah? Por la arte de tu familia. Armar un gran teatro. Hacer un funeral. Entiéndeme por... ¡Te entiendo! ¡Tu cinismo! ¿Ah? ¡Tu manera tan fácil de simular un funeral! ¡Una muerte! ¿Pero qué puedo esperar yo de ti? Si eres igualito como mi hermano. ¿Dónde está la basura esa? ¿Ah? En... 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 En estado. ¿Dónde? ¿Ah? En estado en... ¿En dónde? ¡En Italia! En Italia. En Italia. Para eso era el dinero. Antonio Camargo. Antonio Camargo. Sí, Manuel. Para eso era el dinero. Para mandarlo bien lejos de aquí. Para salir de esto como sea. ¿Tú crees que... te lo estás salvando? ¿Ah? ¿Sabes qué hiciste? Hundirlo más. Porque esto se va a saber. Se va a saber. Yo se lo voy a decir a la policía. Y no solo va a pagar él. Vas a pagar tú. Y vas a pagar tú también. No, 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 no. Manuel, eso no puede ser tú. Manuel, tú lo puedes mandar a la cárcel a tu propia madre. Y no fue mi propia madre la que me hizo creer que maté a mi hermano. No fue mi propia madre la que se burló de mi familia. No fue mi propia madre la que es cómplice de todas las locuras que ha hecho Rafael. Ángel, Ángel. Me quería matar. Me quería matar, Alfredo. Estaba agresivo. Si no es porque consigo una herramienta en los talleres y le corto la cara, ese tipo me hubiera matado. Ingraciado, infeliz ese. Ah, pero tú, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Aterrada. Aterrada, pero... Yo no... Yo no quiero que el miedo me frene nuevamente. Yo necesito que me lleves a la comisaría. Yo necesito ponerle la anuncia a Yami. Está bien, tranquila, Mara Esperanza. Ya va, pero ¿dónde te atacó? ¿Fue aquí en la oficina? No, en los talleres. Bueno, entonces, está bien. Vamos para que me dé los detalles y de ahí vamos a poner la denuncia en la comisaría. Pero quédate tranquila, ¿sí? Yo no te voy a dejar solo la mala esperanza. ¿Ok? Vamos, vamos. Hasta luego, Serán. Ya, mi amor, ya, ya. Ay, Manuel. Cuando te enteres. Cheo, ¿qué pasó? ¿Respondiste todo? Ya, ya saben que no fuiste tú. Claro que lo respondí, lo dije todo. Hay que esperar a que me crean, ¿no? Y como aquí nadie me cree. Conchalecheo, no digas eso así. Yo te creo. Pero, ¿pero cómo me vas a decir que fue...? Yo solo quiero que salgas bien de todo esto. Rodríguez, ella es tu novia. Eh, ¿sí? ¿Qué pasó con ella? Señorita, necesito hablar con usted. ¿Conmigo? ¿Y qué voy a declarar yo? Por cierto, te llamaron. ¿Qué? ¿Qué pasa? Relájate, no pongas esa cara, mija, que no es el tipo de las llamadas equivocadas. Ajá, eh, Manuel estuvo aquí buscándote a propósito de las llamadas. ¿Manuel? Ajá. Ay, sí, y Yamile es cero a la izquierda, ¿verdad? Está bien, está bien, no te preocupes. Ay, sí, ya sabes que te llamaron. Sí. Sí, sí, yo tomo el mensaje. Claro. Ya, mi, deja la café, da, y dime quién me llamó. Ah, te llamaron del aeropuerto. Ajá. Una tal Claudia que dijo algo de... Ah, por lo del embarazo, sí. Era de recursos, algo que tenías que... No sé, por algo del cargo. Sí, nada, tranquila. Que pase por la oficina. Tranquila, Yamile, clarécemos tu mensaje. Gracias. Bueno, bueno, Chama, para mí, que lo que tienes que hacer es ir y demostrar que estás embarazada, porque si no, te sale corte de 15 y último. Así que, ay, ¿sabes qué? Te puedo prestar esta cotita para que se te vea la pancita, ¿no? No, vale, tranquila, que ya yo tengo la constancia de embarazo. Bueno, María, ahí me llamó y me dijo que quería hablar conmigo. Ay, parece que le compré una cosita al bebé. Está tan chocha la loca esa con mi embarazo. Pareciera que la embarazada fuera ella. Ya, espérate, pero ¿vas a salir? Si ella dijo que no saliera. Que la esperara. No, vale, pero yo voy un ratito, un momentico al aeropuerto y vengo. Total, que me espere la loca esa. Voy a cambiar. Y Manuel vino para acá nada más que por las llamadas de un desconocido, las equivocadas. Así parece. Para mí que lo que quería era ver a María ahí. No, ese Manuel es duro de terminar. ¿Sí, no? Permiso. El inspector Pineda, por favor. ¿De parte de quién? Manuel Mastronardi. Manuel. Cheo. ¿Qué es esto aquí? ¿Y María Esperanza? No, no, ya está bien. Yo estoy aquí en plan de testigo porque atacaron la ferretería donde yo trabajo. Ajá. Bueno, ando aquí, ¿y tú? Mira, y Alfredo, ¿tú no lo has visto? No, le pregunté por él, pero ¿qué pasó? Mira, Cheo, pasa algo que nos puede cambiar la vida a todos. Mi hermano está vivo. ¿Qué? Ya va, ya va, ya va. Tú estás loco, hermano, pero no lo habían enterrado, ¿vale? Sí, sí, pero parece que es otra persona quien enterraron. Eso hay que investigarlo, Cheo. Por ahora solo sé que está vivo. Necesito saber si está en el país porque si no es un peligro para Bélix y para María Esperanza. Yo no estaba allí cuando atacaron. Yo no sé qué información le puedo dar. Señor, yo de verdad creo que usted está perdiendo su tiempo. El señor Gutiérrez mencionó el nombre de la novia de José Francisco Rodríguez. Eres tú, ¿no? Sí, sí, obviamente. Cheo, Cheo lo dije en la recepción. Pero, ¿por qué ese señor me mencionó? El dueño de la ferretería asegura que estabas presente cuando se le entregó una cantidad de dinero a José Francisco Rodríguez. ¿Eso es cierto? Sí, sí, él le dio un dinero para que lo depositara. ¿Podrías asegurar que tu novio sabía la cantidad de efectivo que había dentro del local? Mire, señor, ya va. Usted me está preguntando todo eso para que yo conteste lo que usted quiera. Yo no sé ninguna gafa. Digamos que, por todo lo que has visto, ¿podrías afirmar que José Francisco Rodríguez sabía la cantidad considerable que había en el sitio de los hechos? Mire, señor, no enrede las cosas. Mire, además, si Cheo sabía la cantidad que había allí es porque es el contador de la ferretería. ¿O es que acaso eres culpable por ser el contador? Además, el señor Gutiérrez lo contrató como contador por la gran confianza que le tiene. ¿Conoces a Aldo Luján desde hace cuánto tiempo? Sí, sí lo conozco desde que era pequeña. Digamos que es un amigo de la familia. José Francisco Rodríguez lo señala como el presunto autor del atraco. Pero, como conoces tanto a Aldo Luján, ¿te atreverías a asegurar que él es capaz de cometer un robo así? Claro, vale. La Mona Lisa la pegó ayer con el cuento loco de que el tipo que la llamaba era el... Bueno, el salco de tu hermano, vale. Sí, Cheo, pero yo lo que necesito saber ahora es si mi hermano está acá o fuera del país. Porque mi mamá insiste en que lo sacó, ¿entiendes? ¿Qué tu mamá sabía? Manuel, tú me vas a perdonar, pana, pero... Bueno, no, mejor ni lo digo, pana. Yo vengo, yo vengo, Cheo, a la policía a pedir ayuda para proteger a tu hermana y a Bélgica. Yo necesito, amigos, que alguien me atienda urgentemente. Quien atienda la denuncia está ahora interrogando. Pero si se espera, el comisario Balmore está por llegar. ¿Balmore? No, no, no. No, muchas gracias. Yo prefiero esperar a Alfredo. Ojalá Alfredo llegue antes de que sea tarde. De verdad, de verdad, mira, Aldo Luján y Cheo se caen de la patada. Es que le explico, mira, lo que pasa es que yo fui novia de Aldo, ¿ves? Pero eso fue antes, antes. Yo ahora soy novia de Cheo. Ese Aldo Luján y José Francisco Rodríguez tienen un pique por ti. José Francisco Rodríguez señala a Aldo Luján por celos. No, señor, no. No diga eso. Yo no estoy diciendo eso. ¿Por qué usted dice cosas que yo no digo? ¿Tú crees que Aldo Luján pudo haber cometido el robo a la ferretería al porvenir? No. No, no. Aldo no sería capaz de eso. Mire, él es hasta miedoso, ¿ves? Él es un chema de buena familia, un muchacho bueno. Piensa lo mismo de José Francisco Rodríguez. Él sí pudo haber cometido el asalto a la ferretería. Mire, señor, se lo juro, se lo juro. Cheo tiene un corazón grandísimo. Él no sería capaz de eso. Pero mira, él tiene antecedentes y su historial indica que él sí pudo haber cometido el robo. No, señor. Cheo no. Cheo no pudo ser capaz. En este momento, Rafael, puede estar haciendo cualquier locura, Cheo. Amigo, yo necesito que alguien me atienda ya. Señor, ya le dije que tenía que esperar. Bueno, y hasta cuándo voy a esperar, pues. No sé, ¿vale? A ti hay que aplaudirte, abrirte, pedirte así para que nos atiendas, ¿vale? Bueno, te hay que esperar igualito. No, chico, ya. Poné, quédate, tranquilo. Rafael, todo este tiempo ha estado libre, Cheo. Libre. ¿Sabes qué significa eso? ¿Ah? No le esperas. El mío sigue vivo, Manuel. Rafael, no se va. Ayúdame, por Dios. Rafael sigue vivo. Ayúdame, por Dios. La única persona que te podía perseguir está muerta. ¿Te hizo algo? ¿Ah? Me buscó en el taller y quiso matarme. Pero... ¿Te sientes bien? ¿Y ese es algo? Bueno, yo me defendí como pude. Agarré una herramienta y le corté la cara. Y luego llegó Giovanni con unos obreros y me salvaron. ¿Están atacando a este tipo, Alfredo? Bueno, yo acabo de descubrir que él está vivo, Manuel Esperanza. Y por eso vengo a la comisaría y por eso fue gente que vengo a buscar, Alfredo. Nosotros tenemos que hacer algo ya. Sí, sí, está bien, tranquilo. Vamos a hacer algo. Tú hablaste con Mérgica. Tú le dijiste. Yo le llamé. Yo le llamé y ella está bien con mi mamá. Yo la verdad es que no quise decirle nada porque no quiero asustarla. María Esperanza, es preferible asustarla antes que caiga nuevamente en las manos de Rafael. ¡Dame, dame la chupeta! Eso era todo. Unos niños jugando. No hay peligro, Belica. Vine a buscarte, Belica. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el apuro con Bélgica, hija? Bueno, mami, es que le compré algo para el bebé. Y nada, quería darle la sorpresa. Bueno, ella lo supo, así que no es tan sorpresa. Bueno, pásamela, porfis, ¿sí? No, mi amor, lo que pasa es que ella no está, ella salió. ¿Cómo que salió? ¿Cómo que salió? ¿Mamá, para dónde? Bueno, no sé, para el aeropuerto, por unas cuestiones de unos papeles, no sé. Ahora te digo yo, por Dios, María, ¿qué pasa con Bélgica? ¿Por qué te siento tan angustiada, hija? Yo vine por ti, Bélgica. Tenemos que irnos. Yo no me voy contigo. ¿Por qué? Si tú todavía me quieres, yo te vi en mi funeral, te vi llorando, tú estabas en mi tumba. Yo no puedo ir. Eres tú quien debe irse. Ay, termina de marcharte. Deja que tu alma sea libre. Rafael, yo necesito cerrar este ciclo en mi vida. Ya tú no estás entre nosotros. No, no. Yo sigo aquí, Bélgica. Yo sigo aquí para ti. No, estás por mí. Pero se acabó. Ya yo no te tengo miedo. Yo sé que tú eres producto de mi vida. Te libero, Rafael. Déjame seguir mi vida. ¿Y si Rafael ya la encontró? Porque es que mi mamá me dijo que era algo del trabajo y Rafael sabe perfectamente dónde trabaja Bélgica. No, no, no. Pero si tú se llamas en el celular. No, no, no. Pero es que ya la llamé. No sé si lo tiene. No sé si lo tiene en silencio. Bueno, llámalo a la oficina. O si no, dile que te avisen cuando ella llegue. Otro delito más en la vida de tu hermano. ¿Qué tal? Porque simular la muerte es una estafa, para que sepa. Y es penado por la ley. No es solo eso, Alfredo. Rafael ahora tiene otra identificación y con pasaporte y todo. Sería bueno que lo revisara. Imagínate tú, entonces la cosa es mucho más grave de lo que yo pensaba. Ay, Dios mío. Alguien más sabe de esto, ¿sabes? Alguien más, incluso alguien de la policía tiene que haberlo ayudado. Manuel, ¿tú estás consciente que esto no es una locura de tu hermano? Aquí hay cómplices, aquí hay gente que lo está ayudando. Ya Manuel lo sabe todo, Balmore. Sabe que Rafael no está muerto, así que tú tienes que localizarlo y ayudarnos a sacarlo del país, pero ya. Hay que moverse rápido, Balmore, antes de que Manuel ponga la denuncia de que Rafael está vivo. Porque si es así, se va a saber que los tres nos pusimos de acuerdo para hacerlo pasar por muerto. Lo siento, Rómulo, pero hasta aquí me trajo el río. Yo no tengo nada que ver con lo que están diciendo. Yo no sé nada. Ya, va, un momentico. O sea, es que ahora tú te piensas lavar las manos. Tú te pelaste, Balmore. Yo bastante dinero que te di para que nos ayudaras en todo esto, ¿sabes? Tú estás hasta el cuello como estamos nosotros. Así que acabemos con este plan, Balmore. Mueve tu gente, ¿sabes? Y localiza a Rafael inmediatamente. ¡Ahora! Yo te quise. Y quizás no te lo dije lo suficiente porque tú no me dejaste. Actuaste a la fuerza. Hiciste mucho mal. Todo lo que hice fue por amor a ti, Bélica. No. No, 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 todo. Tú hace cuatro años no me conocías. Destrozaste vidas. Sembraste el miedo en personas inocentes. Solo espero, Rafael, por tu salvación, que te hayas arrepentido antes de irte. Sí, sí, sí. Yo me arrepentí y te necesito. Termina de marcharte. Hazlo, hazlo por nuestro hijo. Yo no puedo seguir tan nerviosa, tan alterada, pensándote en todas partes, arrastrándote con mis temores. Hasta tuve que buscar ayuda profesional. Para que tu imagen no se me hiciera tan vulnerable. Para que te desvanecieras de mi vida para siempre. Sí, claro. Buscaste ayuda en un centro de mujeres maltratadas. ¿A dónde vas con tu amiguita, verdad? Fuera de mí. Fuera de mí. Fuera de mí. Fuera de mi vida. Fuera de mi vida. Fuera de mi vida. Fuera de mi vida. Eso nunca. Yo nunca me voy a apartar de ti, Bélica. Nunca. Estás muy equivocado, Balmora. Y si pretendes que nos vas a dejar solo en todo esto, ¿sabes? ¿Pero qué más quieren que diga? Ya yo arriesgué demasiado. Yo mismo firmé para sacar el cadáver ese de la morgue. Para fingir la muerte de Rafael. Arriesgué mi pellejo estando bajo investigación en asuntos internos. Y todo por culpa suya, señora. Porque usted misma me exigió que le sembrara la joya a ese muchacho. Y bien mal que lo hicieron. Pues lo siento, lo siento. Pero yo no voy a perder mi carrera por culpa del loco de su hijo. ¡Ya basta! Pues no sé qué vas a hacer, Balmore. Si no me ayudas, te hundas de la peor manera, ¿sabes? Si te quieres salvar tú, tienes que salvarnos a nosotros. Bueno, está bien, está bien. Veremos qué hacer. Localicen a Rafael para sacarlo del país. Antes de que haga otra barbaridad. Y no te equivoco. Te podré hablar de ti. Nada de lo que me digas me puede alterar. Nada de lo que me digas me puede alterar. Sálvate, Rafael. Mi única salvación eres tú, Bélica. No, tú estás muerto. Tú eres producto de mi imaginación. Yo no voy a permitir que te investigas instalando en el recuerdo. Que me acorrales, que me acoses. ¡Ya basta! Tú no te vas de aquí. Tú te vienes conmigo, Bélica. Te vienes conmigo. Soy yo. Yo nunca estuve muerto. Bélica, la mentira. Estoy vivo. Y vine por ti. Tienes que denunciarlo. Alguien tiene que detenerlo. Sí, pero ya va. El problema es que ante la ley, Rafael falleció. Bueno, pero yo lo vi. Me atacó. Esta sangre no es producto de mi imaginación. Hay testigos. Giovanni, los obreros. Pero también esta es la foto del pasaporte y las huellas que puso él en el cheque. Sí, pero es necesario demostrar que Rafael está vivo. Tenemos que hacerlo así. Y la única manera es haciéndole la exhumación al cadáver. Y para eso necesito una orden. Entonces vamos a darle. Estamos aquí perdiendo el tiempo. Bueno, entonces ya va. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a tomar otra denuncia de ustedes y voy a abrir un caso nuevo. ¿Ok? Y con las pruebas que tiene Manuel y tu testimonio, entonces yo voy a solicitar la orden de exhumación del cadáver. Y ya. Mira, digo, ¿estás de acuerdo? Sí, bueno, pero hay que actuar inteligentemente, Alfredo, porque si mi mamá se entera, lo va a impedir. Bueno, pues tenemos que ver inteligentemente, no con discreción. Yo por lo menos me puedo encargar de que Balmure no se entere. Estoy tranquila, viste, que no estás sola. Mira que aquí hay que ver que estamos a defender cualquier cosa. Yo lo sé. Y tú viniste por mí, ¿cómo lo supiste? No, yo ni por otra cosa. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Que Rafael está vivo y atacó a Mara Esperanza. Bueno, pero todo está bien. Más es el susto de saberlo vivo. Yo lo sabía, Manuel. ¿Verdad que yo te lo dije? Esa actitud tan extraña de mi mamá, ella lo sabe. Yo no solo creo que lo sabe, Yoconda. Yo estoy seguro de que ella ayudó a Rafael. Ahora, hay que mantener silencio, porque si ella se entera del ataque de Mara Esperanza, va a ponerle sobre aviso a Rafael. Bueno, entonces, ¿qué decirle a la señora Ángela? Bueno, entonces tenemos que estar rápido, ¿no? Antes de que sea demasiado tarde. Esto tiene que ser mentira, tú estás muerto, esto tiene que ser... ¡No, estoy vivo, Bélica, estoy vivo! Yo renací para ti, para que estemos juntos de nuevo, mi amor. ¡Ocerio! ¡Venga, no somos Bélica! ¡Ocerio! Claro que sí, don Mario, y esa cuarta la está robando. Ya tú vas a ver que no vamos a cometer los mismos errores. ¡Seremos libres! ¡Ya la déjese, papá! ¡Estoy diciendo que es libre, no te muevas! Pero tú vas a ver lo que es meterse como eres embarazada, desgraciado. ¡Ya basta! No te hizo nada, ¿no? ¿Está bien? Vándame, amor, respira profundo. Tranquila, ya, 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 vámonos a la casa, hija. Está vivo, Rafael, está vivo. Rafael, está vivo. Rafael, está vivo. Rafael, está vivo. Está vivo. ¡Ay, está vivo! Está vivo. ¿Qué será lo que está pasando con Bélica? Porque esa llamada de María de Hino fue por unos simples escarpines que quiere que vea a la loca. No, que va. Estaba nerviosa. Vete, 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 vete. ¿Por qué estás así, Bélica? ¿Tipo de ese le atacó, comadre? ¿Qué tipo? Era, era él, era Rafael, era Rafael. ¿Cómo, cómo es la cosa? Tú estás hablando del muerto. ¿Pero qué muerto ni qué muerto, comadre? Ese tipo lo que está es vivo y acechando. Está vivo, comadre. Dios mío, no puede ser, ¿no? Yo sabía, Cecilia, que esto iba a durar mucho tiempo. Y mucho menos con Rafael. Con Rafael no se puede contar ni para mantener una mentira. Una mentira que lo salva a él, además. Es un desquiciado. No te permito que lo insultes. Deberías comprenderlo. Ese encierro fue demasiado para él. Nosotros lo que hemos debido haber hecho sacarlo del país. Ese fue nuestro gran error. Y fíjate, ahora Manuel sabe que su hermano está vivo. Ajá. Lo que tiene es una foto. No puede hacer nada. Sí, sí, no puede hacer nada. Solamente denunciarnos. Si Manuel descubre que su hermano está vivo, vamos presos, Cecilia. Y yo de bolsa, voy a andar secundándote, ayudándote. Defendiendo lo independible, Cecilia. ¡Ay, no! No puede aprobarnos nada. Además, ese muerto es a su local de Balmore, chico. Eres de lo peor, Cecilia, más de Martín. Ay, no, Yoconda. Ahora no. Ahora sí, chica. Ahora sí. ¿Cómo es posible, vale, que hayas hecho pasar por muerto a Rafael? ¿Qué pasa? Ya Manuel te llenó la cabeza de pajaritos. ¡No, no! Me hizo ver el veneno que tienes por dentro, Cecilia. ¿Cómo pudiste, ah? Un funeral de mentiras. Y nosotros ahí llorando y sufriendo. Tú definitivamente lo que tienes por dentro. Una piedra, Cecilia. Porque ya basta, Yoconda. Tú cállate, basura, cállate. Porque tú también jugaste con nosotros, con mi abuela, con Manuel, conmigo. Yoconda, ¿qué pasa? Mamá, ¿tú de verdad pensaste que le ibas a hacer un favor a Rafael? ¿Ah? ¿A tu hijo favorito? Pues fíjate que lo que hiciste fue enterrarlo. Y no precisamente en ese cementerio, mamá. Yo pensé que era producto de mi imaginación. Como últimamente ando medio trastornada, pero era él. ¿Está bien? María, es horrible, es horrible. Rafael está vivo y vino a buscarme. ¿Será que nunca vamos a poder escapar de él? Tranquila, Bélgica. Eh, nosotros, nosotros de verdad hubiésemos querido prevenirte, pero... Pero imagínate, Mani Esperanza no te quería poner nerviosa y pensó que no ibas a salir. Además, cuando nosotros nos enteramos de que mi hermano estaba vivo ya era bastante tarde. Por eso fue que llamaste, ¿verdad? Con razón. ¿Y esa sangre, qué te pasó? Rafael también me atacó. Me tomó por sorpresa en el taller y lo herí. Y gracias a Dios llegó Giovanni, la gente que trabaja ahí. Y él se asustó y se escapó. Bélgica, yo te dejé dicho que no salieras. Ay, ay, pero ¿qué iba a saber yo que estaba vivo? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo, cómo pudo? Rafael está obsesionado conmigo y no va a descansar hasta, hasta encontrarme. ¿Y qué vamos a hacer? Yo, yo aconsejo que es mejor no salir de la casa hasta que mi hermano esté por ahí en la calle. Ese ha desgraciado, chico. Bueno, es que Alfredo puede brindarles protección policial, ¿no? Sí, póngase a creer, don Mario. Además, la policía tiene demasiado trabajo con tanto bandolero que haya y para ir por la calle. No, no se preocupen, porque yo ahorita me voy a instalar allá afuera y no voy a dejar que ese, que ese desgenerado entre a la casa. Ahora mismo me voy. Así que mosca, ¿no? Eh, yo me tengo que ir. Yo, yo te prometo que la verdad esto pues ahí ya se va a acabar, María Esperanza. ¿Ok? No, yo necesito esa orden para mañana a primera hora. No, 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 usted conoce mi trabajo y yo estoy comprometido con esto. No, lo único que tiene que hacer es certificar que no es Rafael Mastronardi que está en esa fosa. Eso es todo. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias. ¿Cuento con su colaboración entonces? Ok, está bien. Seguro. Hasta luego. Chao. ¿Alguna novedad que me tengas que informar? No, ninguna, comisario. Ah, no, sí. Sí, disculpe. Es que en menos de cinco minutos reportaron como quince atracos, más o menos. Bueno, pero eso no es nada para usted, ¿verdad, comisario? ¿Y qué haces trabajando a esta hora? ¿El guardio terminó hace rato? Sí, al comisario. Yo le recuerdo que yo, yo soy una persona que yo después de mi trabajo siempre me quedo para cumplir a cabalidad con mis responsabilidades como detective. ¿Ves? Ahora, lo que sí me parece bien extraño es que usted a esta hora esté por aquí. Soy el comisario de este recinto. Pero que yo sepa, usted a esta hora, comisario, ya usted está en su casa. Con un wikisito en la mano. Entonces, ¿por qué se quedó hoy, comisario? Bueno, ¿alguna novedad? Ay, mamá, ¿dónde estabas? Te estaba esperando para cenar, pero bueno, la doctora me dijo que no pasara hambre, así que comí. ¿Te pasaste, mamá? Sí. Venga. ¿Qué pasó, Manuel? Estás así como tenso. Gabriela. Yo sé que nosotros hemos pasado momentos muy desagradables, muy duros, por mi culpa. Por culpa de mi familia. Y que eso de alguna manera ayudó a destruir nuestra relación. Pero por eso es que, es que te quiero, te quiero aclarar que no voy a volver al papel de pedirte que me entiendas, que tengas comprensión hacia mí. Ya, no entiendes, ¿qué está pasando, Manuel? No entiendo, ya me estás empezando a asustar. Gabi, que yo para hacer justicia necesitaba condenar a Rafael. Bueno, y Rafael ya está muerto, Manuel, la vida se encargó de hacer justicia. Ese es el problema. Que ahora no solo debo condenar a Rafael, sino también a mi mamá. Ay, no, me olvidé, la verdad, no entiendo, me perdí. Gabi, Rafael no se murió. Él está vivo. Y mi mamá ayudó a fingir su muerte. Yo encendí la luz y estaba allí, frente a mí, como hace cuatro años. Sí, pero te defendiste. No pudo hacerte nada. Yo no quería que se repitiera ese horror. No sabes, mamá. Cuando yo sentí su cuerpo sobre el mío, era tanto asco. Tanto asco lo que sentía que mi propio cuerpo se retorcía para tratar de alejarlo, para que ni siquiera rozara con el mío. Así como se defiende el cuerpo, defenderemos el alma. Mamá, yo estoy agotada. Estoy cansada de luchar. Tú sabes lo que es saber que todo se ha terminado porque Dios lo dijo así, porque Dios dijo que hasta ahí y no. Vuelve. Bueno, mi amor, antes estábamos solas, ahora no. Ahora tienes a Manuel y ese amor tan inmenso que nos arropa a todos. Tenemos la familia unida. Hasta Alfredo está arresteado con nosotras. Antes éramos frágiles, teníamos miedo, pero ahora le hemos ganado hasta la muerte. Otra vez los tribunales, las denuncias, las trampas de los Mastronardi. Pues iremos de nuevo. Subiremos escaleras, entregaremos papeles. En algún momento se les acabará la suerte. Porque el que siembra dolor cosecha desgracia. O sea que tú y yo nuevamente estamos en medio de los problemas de María Esperanza con Rafael, con tu mamá, con tu familia, con el universo. Manuel, yo no puedo con esto, de verdad. Ya, cálmate. Yo siento que esto no es justo. Gabriela, cálmate, cálmate, cálmate. Por eso te dije que no volviéramos a lo mismo. Es que yo pensé que esto era una etapa superada. Es distinto, Gabriela. ¿Ah, sí? Porque yo siento que esto es una película que se repite una y otra vez, Manuel. No, porque antes no tenía pruebas y ahora sí las tengo. Rafael cometió nuevos delitos. Y yo estoy casi seguro de que mi mamá tiene algo que ver con la desaparición del examen forense de María Esperanza, el que se perdió misteriosamente. Ya, bueno, eso ya pasó, ¿no? Ahora el problema es otro. No, no es otro, Gabriela. Porque si eso hubiese existido, no estuviéramos en esto. Pero quédate tranquila. Eso no va a hacer que yo te descuide. Bueno, que yo descuide a mi hijo. Porque yo sé lo que tengo que hacer. Tú me conoces. Yo sé lo que debo hacer. ¿Cómo va la línea? Chévere. ¿Y tu embarazo? ¡Papi! ¡Eh, pa, eh, pa, eh, pa, eh! Un momentico. ¿Qué broma es esta, pana? Papi, ¿qué te pasó ahí? Me cae y me dio un tropezón. ¿Qué haces tú aquí, pana? Nada, Juancho, que vine a hacerle una visita a mi hija de boda a ver cómo tú la estás tratando. Papi, me traigo unos bizcochos más ricos. Casi ni te guardo porque como Pochito Junior tenés como la hambre atrasada. Pero aquí eres uno, papi. No, no, ahorita no me provoca. Anda para allá, para el cuarto, que yo tengo que conversar algo con él de la línea. Bueno, está bien. Ya vengo. Ya vengo, Rojita. Le vano el bizcochito, ¿no? Sí, está bueno. Está bien. ¿Y el café también? Mira, Rojita, ¿y qué haces tú por aquí, chico? ¿Qué haces tú visitando a mi mujer? Nada, Juancho. Yo conozco a Elvirita desde hace años. Desde que comenzó a ver secretaria en la línea. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo soy su marido, chico. Y tú no tienes por qué estar viniendo a visitarla ni nada de eso, pana. Bueno, Juancho, tú sabes que el padrino ocupa el lugar del marido cuando no esté. Venga, tú no puedas. Venga, suena. Que yo no te vuelva a ver por aquí, ¿oíste? Oíste, que no te vuelva a ver, pana. Porque es como una boca con el que va de aquí, ya, mana. ¿Qué pasa, Juan? ¿Que no nos volvamos? ¡Fuera, sí, mugre! Papi, ¿y Rojita? Nada, le dio como una cosa ahí en el estómago y tuvo que arrancar, pana. Se sintió mal con el bizcochito. Ajá. Ajá. Listo, ya que comí, ahora ya estoy listo para hacer la guardia. Aquí tengo mi termo de café, mi bath de béisbol y mi mantita para el frío. No hace falta. Yo tranco bien y le pongo el candado a la puerta, a la reja de allá afuera. Y te puedes ir para tu casa tranquilo, ¿sí? Ah, pues, doña Chabela, usted haga lo que tenga que hacer. Pero ya les dije, yo tengo un compromiso, el de cuidarlas. Además, yo le vi la cara a ese desquiciado y ese es capaz de cualquier cosa, ¿sabe? Ay, mexicano, hay que ver que tú sí eres terco, ¿vale? Vete por tu casa, dame acá. Pues no, chiquita, ¿cómo crees? No, quédate tranquila. Además, yo voy a ir haciendo la guardia mientras que ustedes se me van a dormir como unas angelitas. Ya les dije, hasta mañana, ¿eh? Está más tranquila, Bélgica. Ricardo va a estar afuera cuidándonos. Ay, sí. Ese mexicano es un ángel. ¿Qué ángel? Un terco es lo que es. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Seguir unidas. Como la familia que son. Ya sé la clase de basura que eres. ¿Sabes las noches que pasé desvelándome? Rezando. Rogándole a Dios por el alma de Rafael. ¿Sabes cuántas lágrimas derramé inútilmente por mi nieto? Si estás tan arrepentida fue porque no lo hiciste de corazón y dejé el drama, mi hijita, que tú en mi lugar hubieras hecho lo mismo. No te compares conmigo. ¿Qué pasa a ti, desgraciada? Esa es la basura que eres. Eres una mujer sin moral. No sé cómo mi hijo se equivocó casándose contigo. Seguro que fuiste tú quien lo llevó a la muerte con la vida que le diste. Ay, Giuseppe no es inútil, igual que tú, bien estúpida. Basura. Eres capaz de cualquier cosa por Rafael, ¿verdad? Sí, sí, sí soy capaz. Y llegaré hasta donde sea necesario y por encima de quien sea. Te lo dije, Tito. Nunca pensé llegar a esto, papá, pero lo hago en nombre de la familia, en nombre de la tranquilidad. ¿Ya se enteró tu mamá, Mastronardi? ¿Ya se enteró? Pero con fecha derecha, Manuel, profanando la tumba de tu hermano. ¿Por qué ni después de muerto lo veas en paz? ¿No sabes perfectamente por qué tomaste la decisión? ¿Por qué no te da vergüenza hacerlo al lado de tu padre sepultado? La única que tiene derecho a sacar esa tumba y soy yo. ¡Y me niego! ¡Basta ya, paren! Señora Cecilia, esto es un proceso perfectamente legal, dictaminado por un juez. A mí me importa un pito tus leyes, infeliz. Mucho menos las ínfulas de Manuel. Yo lo que quiero es que dejen a mi hijo en paz. ¡Sálgan de aquí! ¡Sálgan de aquí! ¡Sálgan de aquí! Si lo van a desenterrar a él, primero me tienen que enterrar a mí. No puedo creer tantas mentiras juntas. Es que armar hasta un funeral y todo, esa gente no tiene ni un mínimo de conciencia. Por eso es que Rafael es cada vez peor. Porque nadie le ha puesto un limpo. Hija, ya te traigo tu desayuno. Café nada más. Voy a esperar a alguien. ¿A quién? ¿A dónde? Si quieres le digo a Ricardo que te acompañe. No, 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 yo voy sola. Epa, Epa, lo que eso sí que no. Mira que Rafael puede volver a buscarte. Pues que me busque porque me va a encontrar. Ahora sí estoy dispuesta a enfrentarlo. Mi amor, tú misma lo viste. Ese hombre es un peligro. Más peligro es el miedo. La gente que hace daño vive de nuestro miedo. Y yo no pienso seguir ni alimentándolo ni hacerlos más fuertes. ¿No sabías el resultado de esa exhumación? ¿Para qué viniste si sabías que iba a pasar? Usted tiene esta locura, Manuel. Antes de que... de que pase lo que ya sabes que va a pasar. No lo hagas. Lo siento. De verdad lo siento. Pero ya no puedo hacer nada, mamá. Esto está en manos de la justicia. Yo te advertí a ti que iba a entregar a Rafael así me doliera. Cuando Gabriela tenga a tu hijo tú vas a ver lo que duele. Lo que uno es capaz de hacer. Espero que cuando yo tenga dos hijos ella no se... ella no se viva solo por uno. Como tú lo hiciste toda la vida. ¿Por qué? Señores... Disculpen. Ya están sacando el cadáver. ¿Quieren ser testigo? No te preocupes, Alfredo, que ella no se va a acercar. Ella sabe muy bien que quien está ahí enterrado no es Rafael. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Acabar conmigo? El amor hacia alguien se acaba cuando empiece el dolor. Ya tú no amas a Rafael, mamá. Tú lo que has hecho es un monstruo. Y créeme que de verdad lo siento. Es que no voy a dejar de trabajar, de caminar por las calles, de sonreír, porque a Rafael se le antoja verme encerrada en esta casa aterrorizada. Sí, pero apenas eso fue ayer, mi amor. Ese hombre debe estar furioso porque lo agrediste. Bueno, él puede estar furioso, pero yo estoy cansada de que mi vida dependa de alguien que apareció de la nada para volverme al mundo. Yo no le pienso dar espacio en mis pensamientos. Solo uno. Y es que lo voy a llevar a la cárcel. María, recuerda que Alfredo dijo que teníamos que ser prudentes. Prudentes, más no cobardes. Y si yo me quedo hoy en esta casa, eso es lo que vamos a hacer. Rafael gana. Bueno, mi amor, entonces que Dios te acompañe y que bendiga esas fuerzas, hija. Tú misma me lo dijiste anoche, mamá. Ya no estamos solos. Y hay que actuar. Tú tienes una parte en esta solución, Bélgica. Haz lo que te dicte tu conciencia y tu corazón. Tranquila, que yo sé lo que tengo que hacer. Ya no basta con saberlo. Hay que actuar. Tienes que hacerlo, Bélgica. Yo estoy en direita. Amén. ¿Qué estás pasando, papi? Llevas varias noches que nada de nada. En las noches estás cansado y en la mañana también. Bueno, sí, Vale. Lo que pasa es que... Oye, Vale. Me cargo un dolor de cabeza todo el tiempo. No sé. Bueno, entonces tómate una aspirina. Yo tengo una por ahí. No, porque suena bueno para el dengue. ¿Tú tienes dengue? No, que voy a estar teniendo, pero uno nunca sabe, pues. Ah, no, Juancho. Eso no es así. Conchale, me tienes descuidada. ¿Qué pasa? Que no te gusto con mi barriguita. No te provoco. No, 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 Chama, no. Lo que pasa es que... Este ojo morado no me dejó dormiendo a la noche ese dolorón de cabeza que tenía, Vale. No te creo. Bueno, mira, tú... Tú sabes lo que debe estar pasando, Elberita. Tú sabes lo que debe... Mira, mira, mira. A mí yo creo que me está pegando el embarazo, pana. Esas cosas pasan. ¿Cómo es eso, papi? Bueno, fíjate tú. Por ejemplo, por ejemplo, ayer a mí me dio un antojo. Un antojo de comer chicharrón. Chicharrón de cochito. ¿Sabes qué eso a mí no es? Yo no como chicharrón de cochito. Y una vez puedo andar con esas náuseas, que ya fatigues. ¿En serio? ¿En serio, negrita? Que nosotros estamos tan, pero tan compenetrados, Chama. ¿Qué es eso? A mí me está pegando tu embarazo. Ay, papi. Y... Y me está pegando, pero, ¿sabes? Me pego porque me siento muy, muy, muy malito, ¿vale? Muy malito. Ay, papi, qué bello. Sí, no es eso, papi, que estamos tan unidos y nos amamos tanto que hasta sientes mi embarazo. Qué lindo, mi poche. Señor, yo sé que ya pasó algo de tiempo, pero yo necesito que usted me entregue el resultado de mi examen forense. Ajá. Entonces, usted es la víctima. Dígame su nombre. Bélgica, Pacheco. Nombre del agresor. Vamos, Bélgica, ¿qué pasó? Tú tienes coraje para decir el nombre de ese canija y mucho más. Yo estoy aquí contigo, te voy a apoyar, así que no te voy a dejar sola. Vamos, di el nombre de ese naco de una vez por todas completito. Vamos. El nombre del agresor es Rafael Mastronardi. Mija. Ya va. ¿Para qué pide la copia de ese examen? No y que el tan Mastronardi está muerto. Señor, eso pensamos todos. Yo pensé que no iba a necesitar este examen, pero fue un engaño. Fue un engaño a esa familia porque Rafael Mastronardi está vivo. Así que Rafael Mastronardi no se murió. Buenos días. Buenos días. Bien. Ve que la moleste. No sé si se acuerda de mí. Yo... Bueno, usted llevo mi caso. Yo acuse a Rafael Mastronardi por agresión. Sí, sí, claro que la recuerdo. Un caso muy sonado, por cierto. Pues ahora va a sonar más. Yo vengo a que me asesore, a que me diga qué tengo que hacer. Doctora, yo quiero que reabra mi caso contra Rafael Mastronardi. No, Manuel, no. Tú no eres nadie para venir a reclamarme nada. Chico, yo soy madre. Además, acuérdate que fuiste tú quien desencadenó todo este horror. No, la causante de este horror eres tú porque profanaste la tumba de mi padre y metiste un muerto ahí que todavía no se sabe quién es. No respetaste el lugar donde descansa mi papá. Ay, no, chico, no. Ni una más. No, ahora es cuándo. Ahora es cuándo. Porque ahora entiendo que todo lo que ha hecho Rafael en esta vida es culpa tuya. Adelante. Disculpe, señora. Le interrumpí porque si no lo hacía yo, lo hacían ellos. La buscan y dicen que es urgente. No, no. O sea, Mastronardi tengo una orden de detención en su contra. Así que yo le agradezco que me acompañe a la comisaría. La gente que hace daño vive del miedo. No hay que seguirlos alimentando ni hacerlos más fuertes. Tú. Tú. Gracias por ver el video